Si vives en Zaragoza o en algún pueblo de la provincia que pertenezca a nuestra diócesis y necesitas ayuda, llámanos al 976 29 47 30 donde recogeremos tus datos y tu solicitud para que una de nuestras trabajadoras sociales pueda ponerse en contacto contigo y citarte para una acogida. Si no puedes hacer la llamada también puedes escribirnos al apartado Te ayudamos de nuestra página web www.caritas-mediozaragoza.org. Como cada verano reorganizamos nuestras acogidas en julio y en agosto y las centralizamos en cuatro puntos en la ciudad de Zaragoza. Nuestra sede de la calle Calcuta que está en la calle Teresa de Calcuta número 2 junto a la parroquia de la presentación atenderemos a las personas que lo necesiten de los barrios de Las Delicias, Oliver, Valfierro, Miralbueno, Romareda, Granvía y Valdespartera. En nuestra sede de la parroquia de Santa Ana en la calle Valle de Broto número 5 frente a los bomberos de Valle de Broto atenderemos a las familias que lo necesiten de los barrios de la margen izquierda y de pueblos como Juslibol, Montañana, Movera, Santa Isabel, etc. En la sede de San Antonio que está en la calle Fray Julián Garaz número 1 en la parte de atrás de la iglesia de San Antonio atenderemos a las familias de los barrios de Torrero, San José y de la zona de Santa Ingracia. Y por último en nuestra sede central de Caritas Diocesana ubicada en el paseo Checaray número 100 atenderemos a las familias que vivan en la zona del casco histórico, centro y las fuentes y también a las personas que no tienen un domicilio estable en Zaragoza. Por supuesto nuestros centros y servicios especializados como Fogaral, San Carlos, Santa Teresa, San Nicolás, el proyecto de acompañamiento seguirán abiertos adaptándose en sus actividades al periodo estival. Dicho todo esto, si necesitas o conoces a alguien que necesite la atención de Caritas puedes contactar con nosotros a través del 976 29 47 30. Un saludo.